Dando continuidad con el tema de la depresión vamos a ampliar acerca de esta patología cómo se puede evidenciar en signos y síntomas en la infancia, la adolescencia y la adultez y por qué es tan importante considerar que en cada una de estas etapas del desarrollo se puede identificar, vivir y sentir esta patología de maneras totalmente diferentes. Primero se creía que la depresión infantil de acuerdo a esta etapa y madurez cognoscitiva en la infancia no era una de las consideraciones a tener en cuenta. Es importante resaltar en este momento que sí existe depresión infantil, en este caso existen unos síntomas y unos signos que son importantes tener en consideración, entonces signos y síntomas de acuerdo a la depresión infantil. Hay directamente un síntoma que es la irritabilidad. La irritabilidad se sobrepone encima de la tristeza, el aburrimiento o la poco sociabilidad que tenga el menor. En este caso es muy importante saber y conocer qué es lo que le gusta a nuestros hijos, con qué les apasiona jugar, cómo se desenvuelven, cómo es su desempeño académico y básicamente empezar a considerar que ese tipo de rutina y hábitos se van desligando, se van dejando, se van cambiando y que empiezan a ser resistentes con el tiempo a ese tipo de situaciones o cosas o espacios que realmente eran de su interés. Hay una pérdida o básicamente un aumento del apetito y el sueño también puede llegar a cambiar. Vamos entonces a pasar con la depresión adolescente. Es importante mencionar que se suele confundir este tipo de sintomatología por el cambio hormonal, por todo lo que tiene que ver con la adolescencia, por los cambios de que se está teniendo una madurez cognoscitiva comportamental y conductual mucho más diferente y que tenemos ese tipo de cambios que nos están conduciendo a que hay una sintomatología arraigada y asociada a esta gestión del cambio, ¿cierto? Es decir, que tenemos que saber diferenciar que en los adolescentes también puede existir una patología arraigada a algo situacional o que realmente desconocemos cuál es el motivo de la misma. ¿Cómo logramos identificar esto? Porque los síntomas y los síntomas son perdurables en el tiempo y adicional a esto hay una afectación contundente y directa con las actividades que solía hacer el adolescente. Y adicional a eso puede haber un aislamiento social, un cambio en el apetito, un cambio en el nivel del sueño y tener este tipo de afectaciones en varios ámbitos de su desarrollo cotidiano y de su vivir. Vamos ahora con el tema del adultez o de la juventud temprana. En este tema sí se sobrepone más la tristeza que la irritabilidad, pero en varias ocasiones también hay que tener en consideración que no siempre la tristeza va a predominar en un cuadro depresivo o en una depresión patológica, ya que hay algunas ocasiones y algunos casos en donde básicamente viven y siguen su hábito pero ya no sienten el mismo propósito, el mismo sentido, la misma motivación que los arraiga a querer hacer ese tipo de actividades. Es decir, que no siempre vamos a identificar una persona depresiva por la tristeza, no siempre va a ser esa emocionalidad la que predomine como un síntoma y que puede cumplir con otros de los criterios de esta patología. En los adultos se evidencia mucho más frecuentemente el aburrimiento, la falta de interés, la pérdida de apetito o también muchos desencadenantes con respecto a la afectación del sueño. Adicional, también tenemos los adultos mayores. En los adultos mayores hay que tener en consideración que la vejez y entrar en un estado de adultez que generalmente se sienten inútiles, inseguros, que están haciendo ese tránsito, ese cambio realmente de una vida en donde han sentido que realmente son benéficos para otras personas dentro de su área laboral, personal, el cumplimiento de muchos sueños profesionales y de una conformación de familia, también hay que tener en consideración que no sea esa gestión del cambio, esa gestión emocional que está trascendiendo de acuerdo a esa etapa del desarrollo, sino que también de acuerdo a la frecuencia, intensidad y el manejo en el tiempo, esta depresión puede empezar a causar básicamente muchas afectaciones a nivel físico y a nivel psicológico, en donde también se evidencia una afectación contundente con respecto a su ámbito social, su ámbito familiar, económico, laboral, que de una u otra forma hay un desinterés total, irritabilidad, una falta de sueño, falta de apetito o un exceso en estos dos últimos componentes. Y volvemos a resaltar, como en el episodio anterior, que es importante tener en cuenta que debe ser una patología diagnosticada directamente por un especialista de acuerdo a la salud mental.